Yo de aquí me voy a marchar porque no voy a colaborar en el blanqueamiento y en la normalización de Bildu. Muchas gracias al moderador por su amabilidad y buenas tardes a todos. Camila Mili ha venido aquí con un grupo y ha montado una performance que es bastante probable que independientemente de lo que digamos aquí, por muy brillante que sea, es lo que va a abrir el telediario. Es que da igual que aquí, digamos, cosas brillantes. Ya está, está hecho. Ha venido aquí con otras personas, ha montado, le ha faltado respeto en la formación política con la cual se puede tener enormes diferencias, pero que es la primera fuerza municipal en Euskadi y la fuerza política que ganan las generales en Euskadi. Y se va y seguramente, repito, abrirá el telediario. ¿Por qué hay tanta, tanta gente que seguramente vea lo que ha hecho este chico y diga ¿Por qué hay tanta gente que vota, que vota literalmente en contra de sus intereses? En Brasilia, a Bolsonaro. En Detroit, a Trump. En Mendoza, a Mileni. En Vallecas, no me falta diga quién. ¿Por qué? Porque hay tanta gente de clase trabajadora que vota en contra de sus intereses, pensando que vota a favor de sus principios. ¿Pero cuál es ese principio tan potente? La patria. No hay nada más potente que querer formar parte de un colectivo tan potente como la patria. Y la derecha, las derechas, independientemente de sus banderas, todas las derechas dicen lo mismo. El país soy yo. Y da igual la diversidad. Da igual. Aunque sea rica, aunque sea sana, este país mismo es un país que tiene una enorme diversidad. Una rica diversidad. Una diversidad que más quisieran muchos países. Ha habido un debate hace muy poco en torno a lenguas que hablamos algunos de nosotros y que, ojo, son lenguas oficiales, reconocidas por la sacrosanta Constitución. Y son vilipendiadas. Este chico se marchó también cuando empezamos a hablar en catalán, que es una lengua española, según él. Pero es una contradicción enorme. Sí, pero no, no, pero sí. Es lo que me dicen a mí. Vete a tu país, pero eres español. O sea, el periodismo es decir que hay uno que dice que la tierra es plana y hay otro que dice que la tierra es ovalada. O el periodismo es decir que el primero miente. Quizá es lo segundo. Que quien dice que la tierra es plana miente, ¿no? Pues ojalá este chico hoy no abría el telediario, pero es bastante probable que lo haga.